Como me apena el verte llorar, toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores mas aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores mas aquí estoy En mi corazón, tu vivirás Desde hoy serán y para siempre amor En mi corazón, no importa que dirás Dentro de mi estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias mas por dentro, somos iguales tu y yo En mi corazón, tu vivirás Desde hoy serán y para siempre amor No escuches ya mas, que pueden saber Si nos queremos mañana y hoy, entenderán Lo sé Tal vez el destino te hará pensar Mas la soledad, tendrás que aguantar, entenderán Lo sé Lo haremos muy juntos pues En mi corazón Créeme que tu vivirás Créeme que tu vivirás Estarás dentro de mi Hoy y por siempre amor Tú en mi corazón Tú en mi corazón Si en mi corazón No importa que dirás No sufras más Dentro de mi estarás Estarás siempre Siempre Aquí siempre Aquí siempre Siempre Aquí siempre Para ti estaré siempre 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 Y por siempre Y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Yo estaré siempre